Hola a todos, en este video vamos a ver la segunda parte de este proyecto educativo. Si ustedes observan el proyecto que están viendo, debajo del nombre está la descripción de este video. En esta descripción pueden ver la página del complejo, hacen clic aquí y van a ir a la página del complejo o pueden cerrar esta pestaña y hacer clic en esta donde dice página educativa y van a ir a la página educativa que es esta y dentro de esta página educativa pueden ver varias áreas temáticas. Pueden ver por ejemplo varios circuitos en Huaco, por un lado foto y por otro lado el mapa con todos los circuitos en esta zona. Pueden también ver el contexto evolutivo, resumido y extenso. Pueden ver por ejemplo Valle de la Luna y Molino con la parte de historia donde por ejemplo Buenaventura Luna que es un poeta famoso en Huaco, en San Juan y en Argentina. Acá pueden ver la descendencia y todo empieza con Juan Dorothy que nació en Dublin, Irlanda y formó parte del ejército británico y se casó con María Mercedes Cabot que es la hermana del comandante Cabot. Bueno, esto lo pueden ver en detalle. Pueden también ver el molino. Pueden ver temas variados como por ejemplo física, polea. Y si van a polea, aquí pueden ver videos donde por ejemplo en este video ustedes pueden ver un chico de 6 años levantando una roca de 40 kilos y el peso mío que en total es más de 100 kilos. Y aquí pueden ver la explicación simplificada de cómo funcionan estas poleas. O pueden ir, por ejemplo, dentro de física también motor eléctrico y explica cómo en el jacuzzi funciona un motor eléctrico simplificado con la explicación simplificada para que se entienda cómo trabaja el jacuzzi. Y también pueden ver temas de medio ambiente, de agronomía, matemática, historia, biología, etc. Bien, el viaje de tres días, dos noches a la localidad de Huaco para realizar actividades educativas en realidad es el objetivo a corto plazo. A mediano plazo el objetivo consiste en una propuesta de nuevos proyectos con la participación de docentes y alumnos canjeables por estadía con la posibilidad de ayuda del gobierno. En esta propuesta se pueden hacer, por ejemplo, réplica del molino de Huaco en la hostería, sobre todo de escuelas industriales, o construcción de un panel solar casero para ejemplificar doblemente el efecto invernadero porque ya hay una implementación del efecto invernadero que la pueden ver acá en esta página donde dice medio ambiente y del telegrama a la fibra óptica, bueno, etc. Hay varias posibilidades para más la que propongan ustedes. En el largo plazo el objetivo es lo que hemos denominado Huacopedia que consiste en lo siguiente. Si vuelven a la página y ven en temas variados, física, polea, otro de los videos, este, en otro de los videos que es este, pueden ver aquí un caballito que se utiliza para cerrar la puerta y explicar el funcionamiento de poleas. Acá lo podemos ver más grande. Y luego este caballito fue pintado por uno de los chicos con este color y un lugareño preguntó si lo habían pintado de ese color por la canción de Buenaventura Luna y efectivamente fue así. Por eso aquí en esto que ven aquí plastificado pueden ver esto en grande. Y acá está incluida la canción y dice que este tipo de caballo se denominó Vero y el famoso puesto de Buenaventura Luna lo menciona en la canción titulada El Romance de los Caballos. Y acá colocamos agradecimiento a José Godoy que es el huaqueño que nos hizo conocer esta historia. Entonces la idea es desarrollar un Huacopedia en donde muchas personas, profesores de distintas áreas contribuyan y agreguen conocimiento y luego en internet y en la hostería que el nombre de ellos como autores y no solamente profesores sino también alumnos. Bien, para concluir, el proyecto tiene avales de profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan en diferentes áreas, todas estas. Conta también con el aval del decano de la facultad, con el rector de la Universidad Nacional de San Juan y con el ministro de Educación de la provincia de San Juan. Como conclusiones y reflexiones finales, se va a extender certificado para los docentes incluyendo el proyecto avalado por el Ministerio de Educación, acercamiento entre alumnos y docentes, aprender mediante la experiencia. Y una conclusión que quiero rescatar, que es una frase de Mario Antonio Puy, es que nuestros estados de ánimo dependen fuertemente de las respuestas que nos demos a la siguiente pregunta. ¿Tenemos la mala suerte de vivir en una situación espantosa o tenemos la suerte de vivir en una situación privilegiada? Si nos basamos en lo que hemos aprendido y consideramos todos estos millones de años que han pasado hasta la aparición de la raza humana, tenemos la suerte de existir en esta ventana temporal. Si hubiéramos existido unos pocos millones de años para atrás, seríamos, por ejemplo, mamíferos devorados por dinosaurios y en unos pocos millones de años hacia adelante, probablemente la raza humana ya no exista más. Si existiéramos en un lugar un poco más cerca del Sol, por ejemplo, en Venus, nos quemaríamos y si existiéramos un poco más lejos, como en Marte, nos congelaríamos. Quiere decir que desde un punto de vista macro, temporalmente y espacialmente, somos privilegiados. Y ahora sí, finalmente, para concluir, lo que hemos visto en estas breves dos presentaciones es geología era paleozoica y biología evolución de animales. El resto era mesozoica, donde rellenaron los dinosaurios, cenozoica y todos estos temas que estamos viendo aquí los pueden ver por un lado en la página y por otro lado en los videos o si tienen alguna duda en particular de algunos temas de los que están acá desarrollados, me pueden enviar un mail y les envío información del tema particular que les interese. Muchas gracias por la atención y nos vemos en algún momento.